qué tal amigos hoy en este día vamos a estar con otro vídeo en un cambio de aceite para un nissan versa 2020 el cliente viene a revisión general y así es la revisión general vamos a proceder a hacer el cambio de aceite ya tenemos aquí nuestra charola aquí está el filtro aquí tenemos el tapón vamos a quitar el filtro con mucho cuidado recuerden amigos que a veces viene caliente el aceite que tiene mucha precaución vamos quitándole el tapón despacio como podemos ver aquí el aceite ya está sucio ya está muy quemado bien aquí ya quitamos nuestro filtro de aceite vamos a hacer la limpieza quitarle toda la suciedad que pueda dañar la liga nueva y aquí tenemos nuestro filtro nuevo vamos a colocarlo recuerden amigos que esto no va muy apretado porque si no se daña la rosca interna de la la que viene del motor entonces nada más es al llegue y un poquito más apretarlo pero no muy apretado esperemos a que escurra bien nuestro aceite y para poder echar el aceite nuevo nos vemos en el próximo y y y nos vemos en el próximo y y y Gracias.